Final de la Superliga por 2017 con un Boca que acaba de cumplir un año como líder, contando el torneo anterior donde salió campeón. No podemos dejar de lado lo que fue la victoria otra vez de Rosario Central, la victoria de Racing, la de Central en el Clásico, la de Racing terminando un año que no fue tan bueno porque terminó despidiendo a su entrenador. Y cómo olvidarnos de River, el bicampeón de la Copa Argentina de Fútbol, estará jugando con Boca Jr. justamente en la superfinal. Aquí, todo el resumen. Parecía que a Boca se le venía el agua de arranque. El Genese tuvo que resistir las claras chances de gol que generó Estudiantes en la primera etapa, más la lesión que sacó de la cancha a Paolo Gómez. Pavone intentó por todas las formas, pero no encontró el gol, que sí llegó por Wilmar Barrios y la pifia de Braga. 1-0 y a cobrar para el líder del campeonato, que se sacó de encima a un puro pincha y mandó a la Superliga 3 puntos arriba del ciclón. El imponente Clásico Rosarino quedó en manos de Rosario Central. Germán Herrera hizo delirar de arranque al canalla que festejó con una bandera tan gigante como su estadio. Desde que volvió a primera en 2013, Central ganó 7 veces el derbi, empató 5 y perdió solo 1. En el cilindro, Racing venció a Gimnasia 3-1. Revirtió el resultado de la mano de Licha López, autor de un doblete, y lo sentenció gracias a Lautaro Martínez. Víctor Blanco, reelecto presidente de la Academia, festejó por partidador. Un apartado para River, que con el triunfo 2-1 ante Atlético Tucumán, se consagró bicampeón de la Copa Argentina. Tras la dura derrota copera ante Lanús, el millonario pudo cerrar el 2017 con otro trofeo en la vitrine. Gallardo sumó su séptima estrella en sus tres años y medio al mando de River. ¡Gracias!